Hola, hoy les voy a leer el cuento que vamos a comentar mañana en el taller Borges y Vos. Se llama La Espera y nos ayuda a seguir pensando la idea de la dualidad. Ya hace rato que venimos pensando en la idea de la dualidad, que es un tema que está por todos lados en la obra de Borges, tratado de muchas maneras diferentes. Pensemos hoy quiénes somos, quiénes queremos ser, pero sobre todo cómo nos nombramos de acuerdo a quiénes sabemos que somos y quiénes queremos ser. La Espera, de Jorge Luis Borges. Es de 1950 y se publicó en el Aleph. La Espera. El coche lo dejó en el 4004 de esa calle del noroeste. No habían dado las nueve de la mañana. El hombre notó con aprobación los manchados plátanos, el cuadrado de tierra al pie de cada uno, las decentes casas de balconcitos, la farmacia contigua, los desvaídos rombos de la pinturería y ferretería. Un largo y ciego paredón de hospital cerraba la acera de enfrente. El sol reverberaba más lejos en unos invernáculos. El hombre pensó que esas cosas, ahora arbitrarias y casuales, y en cualquier orden, como las que se ven en los sueños, serían con el tiempo, si Dios quisiera, invariables, necesarias y familiares. En la vidriera de la farmacia se leía en letras de losa, Breslauer. Los judíos estaban desplazando a los italianos que habían desplazado a los criollos. Mejor así, el hombre prefería no alternar con gente de su sangre. El cochero le ayudó a bajar el baúl. Una mujer de aire, distraído o cansado, abrió por fin la puerta. Desde el pescante, el cochero le devolvió una de las monedas, un vintén oriental que estaba en su bolsillo desde esa noche en el hotel de Melo. El hombre le entregó cuarenta centavos, y en el acto sintió, tengo la obligación de obrar de manera que todos se olviden de mí. He cometido dos errores. He dado una moneda de otro país y he dejado ver que me importa esa equivocación. Precedido por la mujer, atravesó el saguán y el primer patio. La pieza que le habían reservado daba felizmente al segundo. La cámara de hierro que el artífice había deformado en curvas fantásticas, figurando ramas y pámpanos. Había asimismo un alto ropero de pino, una mesa de luz, un estante con libros a ras del suelo, dos sillas desparejas y un lavatorio con su palangana, su jarra, su jabonera y un botellón de vidrio turbio. Un mapa de la provincia de Buenos Aires y un crucifijo adornaban las paredes. El papel era carmesí, con grandes pavos reales repetidos, de cola desplegada. La única puerta daba el patio. Fue necesario variar la colocación de las sillas para dar cabida al baúl. Todo lo aprobó el inquilino. Cuando la mujer le preguntó cómo se llamaba, dijo Villari. No como desafío secreto, no para mitigar una humillación que en verdad no sentía, sino porque ese nombre lo trabajaba, porque le fue imposible pensar en otro. No lo sedujo, ciertamente, el error literario de imaginar que asumir el nombre del enemigo podía ser una astucia. El señor Villari, al principio, no dejaba la casa. Cumplidas unas cuantas semanas, dio en salir un rato al oscurecer. Alguna noche entró en el cinematógrafo que había a las tres cuadras. No pasó nunca de la última fila, siempre se levantaba un poco antes del fin de la función. Vio trágicas historias de lampa. Estas, sin duda, incluían errores. Estas, sin duda, incluían imágenes que también lo eran de su vida anterior. Villari no los advirtió porque la idea de una coincidencia entre el arte y la realidad era ajena a él. Dócilmente, trataba de que le gustaran las cosas. Quería adelantarse a la intención con que se las mostraban. A diferencia de quienes han leído novelas, no se veía nunca a sí mismo como un personaje del arte. No le llegó jamás una carta, ni siquiera una circular, pero leía con borrosa esperanza una de las secciones del diario. De tarde, arrimaba a la puerta una de las sillas y mateaba con seriedad, puestos los ojos en la redadera del muro de la inmediata casa de altos. Años de soledad le habían enseñado que los días en la memoria tienden a ser iguales, pero que no hay un día ni siquiera de cárcel o de hospital que no traiga sorpresas. En otras reclusiones había cedido a la tentación de contar los días y las horas, pero esta reclusión era distinta, porque no tenía término, salvo que el diario una mañana trajera la noticia de la muerte de Alejandro Villari. También era posible que Villari ya hubiera muerto, y entonces esta vida era un sueño. Esa posibilidad lo inquietaba, porque no acabó de entender si se parecía al alivio o a la desdicha. Se dijo que era absurda, y la rechazó. En días lejanos, menos lejanos por el curso del tiempo que por dos o tres hechos irrevocables, había deseado muchas cosas, con amor, sin escrúpulo. Esa voluntad poderosa que había movido el odio de los hombres y el amor de alguna mujer, ya no quería cosas particulares. Solo quería perdurar, no concluir. El sabor de la hierba, el sabor del tabaco negro, el creciente filo de la sombra que iba ganando el patio, eran suficientes estímulos. Había en la casa un perro lobo, ya viejo. Villari se amistó con él. Le hablaba en español, en italiano, y en las pocas palabras que le quedaban del rústico dialecto de su niñez. Villari trataba de vivir en el mero presente, sin recuerdos ni previsiones. Los primeros le importaban menos que las últimas. Oscuramente creyó intuir que el pasado es la sustancia de que el tiempo está hecho. Por ello es que éste se vuelve pasado enseguida. Su fatiga algún día se pareció a la felicidad. En momentos así, no era mucho más complejo que el perro. Una noche lo dejó asombrado y temblando una íntima descarga de dolor en el fondo de la boca. Ese horrible milagro recurrió a los pocos minutos y otra vez hacia el alba. Villari, al día siguiente, mandó buscar un coche que lo dejó en un consultorio dental del barrio de Once. Ahí le arrancaron la muela. En ese trance no estuvo más cobarde ni más tranquilo que otras personas. Otra noche, al volver del cinematógrafo, sintió que lo empujaban. Con ira, con indignación, con secreto alivio, se encaró con el insolente. Le escupió una injuria a zoés. El otro, atónito, balbuceó una disculpa. Era un hombre alto, joven, de pelo oscuro, y lo acompañaba una mujer de tipo alemán. Villari esa noche se repitió que no los conocía. Sin embargo, cuatro o cinco días pasaron antes de que saliera a la calle. Entre los libros del estante había una divina comedia, con el viejo comentario de Andreoli. Menos surgido por la curiosidad que por un sentimiento de deber, Villari acometió la lectura de esa obra capital. Antes de comer leía un canto y luego, en orden riguroso, las notas. No juzgó inverosímiles o excesivas las penas infernales y no pensó que Dante lo hubiera condenado al último círculo, donde los dientes de Ugolino roen sin fin la nuca de Ruggeri. Los pavos reales del papel carmesí parecían destinados a alimentar pesadillas tenaces, pensó el señor Villari. Pero el señor Villari no soñó nunca con una glorieta monstruosa hecha de inextricables pájaros vivos. En los amaneceres soñaba un sueño de fondo igual y de circunstancias variables. Dos hombres y Villari entraban con revólveres en la pieza o lo agredían al salir del cinematógrafo, o eran, los tres a un tiempo, el desconocido que lo había empujado, o lo esperaban tristemente en el patio y parecían no conocerlo. Al fin del sueño, él sacaba el revólver del cajón de la inmediata mesa de luz, y es verdad que en ese cajón guardaba un revólver y lo descargaba contra los hombres. El estruendo del arma lo despertaba, pero siempre era un sueño, y en otro sueño, el ataque se repetía, y en otro sueño tenía que volver a matarlos. Una turbia mañana del mes de julio, la presencia de gente desconocida, no el ruido de la puerta cuando la abrieron, lo despertó. Altos en la penumbra del cuarto, curiosamente simplificados por la penumbra, siempre en los sueños del temor habían sido más claros, vigilantes, inmóviles y pacientes, bajos los ojos como si el peso de las armas los encorvara, Alejandro Villari y un desconocido lo habían alcanzado por fin. Con una seña les pidió que esperaran, y se dio vuelta contra la pared como si retomara el sueño. ¿Lo hizo para despertar la misericordia de quienes lo mataron? ¿O porque es menos duro sobrellevar un acontecimiento espantoso que imaginarlo y aguardarlo sin fin? ¿O, y esto es quizás más verosímil, para que los asesinos fueran un sueño, como ya lo habían sido tantas veces, en el mismo lugar, a la misma hora? ¿En esa magia estaba cuando lo borró la descarga? La espera de Jorge Luis Borges Hay muchísimo en este cuento, y una de las cosas, uno de los temas principales tiene que ver con ficción y realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Cuántas estrategias podemos usar para manejar esa ficción, de modo que nuestro destino cambie, o que si nuestro destino se siente inexorable, nosotros podamos sentir que tenemos cierto control sobre ese destino? Pensemos un poquito en cómo estructuran este relato los espacios también. El lugar donde está viviendo Villari, entre comillas, el cine, la habitación, los patios, los corredores, inclusive el consultorio del dentista. ¿Qué papel juegan los otros en mi destino? ¿Qué papel juega la sensación de sentirse representado como un personaje en un cuento, o en una película, o en un sueño? ¿Cómo puedo ser yo dueña de mi propio destino? Todas estas cosas las vamos a comentar mañana en el taller Borges y Vos, que es un taller de una hora sola, para concentrarnos en solamente un cuento. O sea, mañana vamos a hablar solamente de la espera. Digo solamente como si fuera poco, pero hay tanto, tanto para decir. Por eso nos vamos a dedicar a comentar este cuento en profundidad. Y el tema de las dualidades no solamente tiene que ver con dos personas, o dos aspectos de una misma persona, también tiene que ver con dualidades con respecto a relaciones entre ficción y realidad, o maneras de percibir el tiempo, o aspectos del espacio, adentro, afuera, arriba, abajo, privado y público, local y extranjero, todo eso. Bueno, si les dan ganas de acompañarme en uno de estos talleres de Borges, háganmelo saber, porque se pueden tomar sueltos. Hay uno el martes y uno el jueves, y la semana que viene nos volvemos a reunir martes y jueves. Los martes hablamos de dualidad y los jueves hablamos de laberintos, temas borgianos por antonomasia. Bueno, muchas gracias por escucharme, nos vemos la próxima.